¿Qué es lo que nos habíamos quedado el día sábado? Y era un tema muy importante para mí porque me importa mucho difundirlo. Me importa mucho que todos estemos al tanto de la calientita, de la última información, para que así esto se pueda generar en diversas cortes y así tener una jurisprudencia más constante. Miren, nosotros nos habíamos quedado en la tutela de derechos, ¿cierto? A ver, ahí está. Yo les había dicho, yo les había dicho ya en la sesión del sábado, buenas tardes, yo les había dicho en la sesión del sábado, ustedes tienen ahí, miren, la diapositiva con la que hemos trabajado, con el esquema base. El proceso penal tiene esas tres etapas, la etapa de investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio. Entonces, yo les he dicho, la información se genera, la información se busca en la etapa de investigación preparatoria. Entonces, esa termina siendo una etapa fundamental hoy en día. Porque, ¿qué vas a discutir en la etapa intermedia? Vas a contestar la acusación, pero con aquello que encontraste en la investigación preparatoria, pues. ¿Qué vas a debatir en juicio? Aquello que, habiéndose obtenido en la etapa de investigación, has logrado ofrecer en etapa intermedia y pasó la etapa intermedia y recién se fueron para juicio. Entonces, la base, el meollo del asunto, la esencia del litigio actual, está en la etapa de investigación preparatoria. Entonces, la etapa de investigación preparatoria tiene que ser mucho más que apersonarse y participar en las diligencias a las que te llamen, pues. Hay que ser un poquito más estratégicos, hay que presionar un poco más. No al extremo de ser obstruccionistas, a eso no estoy diciendo. Estoy diciendo que hay que ser una defensa muy activa. En una audiencia, la fiscal me dijo recién, el abogado defensor es muy activo, siempre participa y, bueno, no nos deja un espacio, ¿no? Pero es que esa es la idea. Si se supone que Fiscalía está en la búsqueda de la verdad, entonces yo también ayudo a la búsqueda de la verdad. Pero no a cualquier costo. O sea, tú vas a buscar verdad, pero no a como de lugar. Tienes que hacerlo respetando reglas procesales. Porque yo les decía, si el derecho penal es la espada que corta cabezas, porque el Código Penal dice, el que mate a otro será perivado de la libertad, ¿cierto? El que robe, el que hurte, el que sustraiga, el que se apropie, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho penal es la espada que sanciona, que finalmente condena a personas. Pero el proceso penal es el escudo. El que termina protegiendo a ese ser humano para que el Estado no venga y diga, tú, has hurtado, entonces te vas preso. Ah, vos puedes hacer eso, pero siempre y cuando hay un proceso debido. Entonces la información se tiene que generar en un proceso debido, ¿correcto? A eso quiero ir. ¿Por qué? Porque puede pasar en la etapa de investigación preparatoria que el fiscal no respete nuestros derechos. Puede pasar. Entonces ahí nosotros vamos y le decimos, señor fiscal, hay un problema, no están respetando mis derechos. Tiempos de pandemia, por ejemplo. Primer problema, no me programan las diligencias. Segundo problema, no han digitalizado la carpeta. Entonces, por favor, ese es mi derecho. Porque como yo no puedo ir a la fiscalía a leer la carpeta porque no me dejan, en algunos casos tienes que sacar cita, ahí tenemos los protocolos, pero como hay una limitación, lo que necesitamos es una carpeta digitalizada y que me la mandes para poder estar al día. O hay un problema que yo tengo actualmente con un caso, que es un megacaso, es muy complejo, es uno de estos que el Poder Judicial llama emblemático. Pero ¿qué sucede? Que la fiscalía nos programa fecha de diligencia. Por ejemplo, era diligencia de deslacrado, de otro investigado. Entonces nosotros agarramos y vamos al deslacrado. Miren que en estos tiempos es bien difícil salir de casa y se supone que no deberíamos salir si no fuera esencial. Entonces para nosotros esa diligencia es esencial porque lo que se encuentra en esa información para nosotros es relevante y quisiéramos participar para ver si el celular ha sido manoseado, ha sido utilizado, si es que se ha respetado la cadena de custodia, ¿no? Entonces nos vamos al mezanín en Abancay, miren, sufriendo y todo, tomando nuestro bus, llegamos. Y cuando llegamos decimos, toc, toc, vengo para la diligencia. Entonces sale la seguridad y me dice, ¿qué diligencia? Acá no hay nada. No, sí, mira, yo vengo con mi notificación que se iba a llevar a cabo una diligencia. Y, ¿se cortó la comunicación? No, estamos bien, ¿no? Ok. Carlos, algo ha pasado con Carlos Gómez. Entonces llegamos al mezanín y nos dicen, no, no hay diligencia. Sacamos nuestra notificación y dice, acá dice, 15 de agosto del 2020 a las 9 de la mañana diligencia deslacrado. En tiempos de pandemia. Entonces le decimos, pero, ¿cómo hacemos? No sé, pues acá no hay nadie. Vete, te habrán estafado. No, nos regresamos a la fiscalía. Ah, ya. Nos regresamos a la fiscalía y cuando llegamos a la fiscalía le dijimos, ¿qué pasó? Estábamos esperando la diligencia, nadie llegó. Y nos respondieron y nos dijeron, ay, verdad, sí, no, no va a haber diligencia. Nos hemos olvidado de avisarte. Oye, pero son tiempos de pandemia, ¿no? ¿Te parece un poquito de consideración avisarnos antes? No, sí, ya ha andado más que luego lo vemos. Entonces el abogado me llama de la oficina y me dice, oye, me han dicho que ya después, lo loco, levantan un acta y en ese acta consignan la razón por la cual no se ha llevado a cabo la diligencia. Entonces levantan el acta, regañadientas, y luego resulta que hacen la diligencia sin avisarme. Y me notifican y me dicen, ya se hizo la diligencia. Oye, pero yo tengo interés en participar en esa diligencia. ¿Por qué no me avisaste antes? Entonces yo te avisé, cuando la hicimos la primera vez yo te avisé y la hemos reprogramado. Pero me tienes que avisar de la reprogramación. Bueno, es que yo cumplo con avisarte una vez y ya tú tienes que revisar si es que reprogramamos. Oye, por el amor de Dios. Y puede pasar, a esto que nos ha pasado a nosotros, puede que les pase a ustedes. Estoy poniendo solo un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que en la investigación, miren que están buscando la verdad. Porque vamos a deslacrar un celular que viene cerradito con la firma de todos y nos tienen que preguntar, señores, ¿todo bien? Y uno revisa las firmas y dice, sí, todo bien. Si todo está bien, lo abrimos. Vamos a proceder a revisarlo. Perfecto. Tiene clave. ¿Ha venido el imputado? Sí, acá está. A ver, señor, ponga su clave. Ok, mariposita 30. Pones la clave, abres el celular y empezamos a revisar todos. Es la búsqueda de la verdad. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, en esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda de la información, en la construcción de las posiciones de cada uno, se pueden generar ciertas lesiones a derechos, por no decir abusos. Entonces, ese es un supuesto. Puede pasar también que tú haces un pedido y no te responden nunca. Entonces, ojo, la investigación, esa etapa de construcción, de la búsqueda de la verdad, no solamente es para que la fiscalía construya su verdad, sino que es para que nosotros como imputados, digo nosotros porque yo soy del lado oscuro, ¿no? Del lado de la defensa, para que nosotros preparemos nuestra defensa. O sea, no solamente es para la fiscalía, es para prepararlos nosotros también. Entonces, como pueden haber excesos de parte del fiscal, es que surge en el nuevo sistema una figura, que es la figura del juez de la investigación preparatoria. Cada vez que tú tengas un problema en la investigación, cada vez que tú tengas alguna lesión a un derecho, por ejemplo, te investigan mucho tiempo, o tú pides actos de investigación y no se programan, entonces tienes la posibilidad de ir a reclamar ante una suerte de hermano mayor, ante una suerte de vigía, ante una suerte de controlador, ante una suerte de verificador de que todo esté bien en el proceso. Esa figura, amigos, es la figura del juez de la investigación preparatoria. El juez de la investigación preparatoria no existe en el proceso para luchar contra la corrupción, hay que cañar a todos. No, para eso no existe. El juez de la investigación preparatoria no existe para trabajar como con pinche, con la fiscalía, todos juntos, los dos, así no. El juez de la investigación preparatoria existe para velar por tus derechos como investigados, ¿correcto? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Esa es la figura que representa a un juez de investigación preparatoria. Este tema no lo he querido dejar pasar, me he venido acá presencial porque me parece importantísimo. Entonces no se vaya a celebrar, digo no, yo sé que no pasa, pero digo, me anticipo, no se vaya a celebrar, por ejemplo, que el juez de la investigación preparatoria luche contra la corrupción. O no se vaya a celebrar que el juez de la investigación preparatoria encierra los corrupción. No, eso no, para eso no existe. El juez de la investigación preparatoria existe para velar por los derechos, es un garante. Por eso es que se le llama juez de garantías, ¿correcto? Yo sé que no pasa, yo sé que no pasa, pero por si acaso, nomás aviso. ¿Y saben cuál es la lógica, amigos? Que nuestro sistema procesal ha dicho lo siguiente. Fíjense aquí, ya hemos tenido oportunidad, me parece, de conversar. Fíjense aquí un ratito, miren, reglas del Código de Procedimientos Penales de 1940, ¿correcto? Reglas del Código Procesal Penal del 2004. Son dos sistemas totalmente diferentes. Vengo de una reunión, mira, qué irónica es la vida. Vengo de una reunión ahora, del caso de unas personas que están en etapa de instrucción en el Código de Procedimientos Penales de 1940. Y me dicen, Jefferson, te hemos llamado porque queremos hacer una consulta. He escuchado tu clase, me dice, y entonces quiero saber qué puedo hacer. A ver, nosotros hemos solicitado al juez de instrucción, aquí, que nos llame a declarar, Jefferson. Que me llame a declarar a mí y que llame a declarar a mis testigos, porque con esas declaraciones no existe caso, Jefferson. Si ellos declaran, yo soy totalmente liberado del proceso. Entonces le digo, ¿y ahí lo han pedido? Sí lo hemos pedido. ¿Hace cuánto lo han pedido, Jefferson? Hace un año que venimos presentando escritos, ¡un año, ah! Que venimos presentando escritos donde al juez le decimos, por favor, cito, programalo. Un año no lo programa. Entonces me preguntan, ¿qué podemos hacer, Jefferson? Y mi respuesta ha sido muy directa. Tienen que tomar asiento, tienen que llorar un rato, y luego tienen que seguir insistiendo. Porque no existe en el Código de Procedimientos Penales de 1940 un mecanismo que los ayude a reclamar esa arbitrariedad. ¿Se está lesionando un derecho o no, amigos? Claro. ¿Cuál derecho sería? El derecho a aprobar. ¿Se dan cuenta o no? No hay un mecanismo para reclamar. Les cuento otro caso. Hay una persona que está investigada con el Código de Procedimientos Penales de 1940 en etapa de investigación preliminar. Ya van cinco años de etapa de investigación preliminar. Y durante esos cinco años, durante esos cinco años, no se han realizado actos de investigación. Nosotros, en el control de plazo, ¿se acuerdan? En el sábado. Pregunta. Me preguntan ellos. Jefferson, ¿cómo podemos reclamar? No pueden reclamar, Leo. Bueno, máximo podrán presentar una queja a control interno, pues, pero después no pueden hacer nada. ¿Que no podemos hacer nada? Absolutamente nada. Porque en el antiguo sistema no existe un mecanismo para controlar esto. ¿Qué se estaría lesionando ahí? El derecho al plazo razonable. ¿Sí o no? Jefferson, muy sencillo. No me quieren dar copias. Me las niegan. Me han dicho que no, que no puedo acceder. Que ya es suficiente con que yo tenga solamente el autoapertorio de instrucción. Y lo demás ya no es necesario. Así han respondido. Están lesionando, cuando no le han dado las copias, ¿ah? Están lesionando el derecho a la defensa. Algo tan sencillo como eso. Miren, ¿ah? Eso es, si es que el caso está siendo tramitado con las reglas del Código de Procedimientos Penales de 1940. No tienes un mecanismo por el que puedas reclamar aquí al interior del proceso. Entonces, ¿qué te queda? Lo único que te queda a la mano. Dos caminos. Miren acá. Una queja al control interno. ¿Sí o no? Eso es lo único que te queda. Eso no te va a solucionar el problema, ¿ah? Porque la queja va a demorar más que el proceso. Y además, otorongo no como otorongo. Entonces, no va. Ese no es el camino. El otro camino que puede ser más efectivo es una acción constitucional. ¿Sí o no? ¿Qué acciones constitucionales podrías tú tener a la mano que te ayuden con estos problemas? Dos acciones constitucionales. Aquí. Tú tendrías un habeas corpus. Podría ser, si es que tienes alguna vinculación, porque en su modalidad de habeas corpus con exo, tú podías proteger la lesión a estos derechos con exo a la libertad. Podría ser. O también podrías utilizar un amparo. Porque existe la lesión de un derecho, ¿sí o no? Entonces, dense cuenta. No tienes forma de reclamar al interior del proceso. Tienes que escapar del proceso para que puedas buscarle una solución. La queja no es una solución efectiva. Y además, ¿qué ganas quejando? No ganas nada. Tarde o temprano llega la maldición. No hay problema. La única solución efectiva sería la acción constitucional. Entonces, tendrías que escoger, ya va a depender, no quiero entrar en ese debate ahorita, pero va a depender, tendrías que escoger entre un habeas corpus o un amparo. Ya va a depender del tema, ¿cierto? Del caso en concreto. Ahora, miren, ¿qué es lo que te dice el nuevo código? Este código procesal penal del 2004. Dice lo siguiente. Oye, ¿cuántos amparos y cuántos habeas corpus se han generado? ¿Cuántos se han generado simplemente porque no podemos resolver los procesos, los problemas al interior del proceso? ¿Cuántos? Un montón. Calcúlale un 70%. Ah, caramba. ¿Qué te parece si mejor hacemos que este proceso constitucional lo metemos al proceso? ¿Que eso se puede? Claro. Un proceso constitucional dentro del proceso penal. ¿Cómo podrías hacer eso? Primero necesitas a un constitucionalista. Necesitas a un juez que proteja los derechos. Ese juez. Y ustedes están viendo ahí en pantallas. Que sería el juez de la investigación preparatoria. Ya tienes a quién va a resolver las acciones constitucionales al interior del proceso. Jefferson, no seas animal. ¿Cómo vas a decir que hay un habeas corpus dentro del proceso? ¿Cómo vas a decir que hay un amparo dentro del proceso? Entonces, cambiémosle el nombre. Pongámosle tutela de derechos. ¿Te están lesionando un derecho al interior del proceso? Sí. ¿Qué tendrías que hacer como regla? Irte. Porque no hay un mecanismo de solución dentro del proceso. Tendrías que irte fuera del proceso. Así que interpones tu habeas corpus, interpones tu amparo. Pero ahora mejor te creo un mecanismo al interior del proceso para que ya no te tengas que ir fuera llamado la tutela de derechos. Con esto, acudes al juez de la investigación preparatoria y ya no tienes la necesidad de escapar a un proceso constitucional. ¿Se dan cuenta o no? Es vital, es vital que la figura de la tutela de derechos funcione. Porque si no funciona, entonces lo que vamos a hacer, ¿qué es? ¡Ah, no sirve acá! Entonces, como no sirve acá, regreso a como estaba antes. Entonces, regreso a los amparos, regreso a los habeas corpus, no hacer cola ahí con nuestro recurso de agravio constitucional. Entonces, hay un problema. Ahora, si esto queda claro, amigos, vamos al artículo que legaliza, que legaliza finalmente la aplicación de esta tutela de derechos al interior del proceso penal. ¿Correcto? Bueno, el artículo 71 del Código Procesal Penal, yo estoy escribiendo un artículo que se llama Un proceso constitucional al interior del proceso penal, la tutela de derechos. Va a salir en un libro de gaceta que ustedes van a encontrar pronto, ¿ya? Y estoy desarrollando algunas cosas interesantes, pero se las quiero adelantar y se las quiero explicar hoy día a ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Revisen ustedes el artículo 71. Quizá ahí no lo pueden leer completo, pero es muy concreto el artículo. Tiene cuatro incisos. El primer inciso dice, como es natural, que los derechos el imputado los puede ejercer por sí mismo. O sea, él puede ir a tomar fotos a la carpeta, ¿cierto? Él puede ir a declarar para defenderse o puede ejercerlos a través de su abogado. Su abogado apela por él, su abogado participa en la audiencia por él, etcétera, etcétera. Ahí no hay problema. El segundo inciso, dense cuenta que dice, ¿cuáles son los derechos que tiene un imputado? Y reconoce unos seis derechos que son los derechos conocidos como los derechos informativos. Que dice, señor, usted tiene derecho a guardar silencio. Si es que renuncia a ese derecho, tiene derecho a que esté presente su abogado. Señor, esta es una copia de la resolución de su detención. Señor, esto es lo que le imputamos. Señor, usted tiene derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos. Señor, usted tiene derecho a que lo lleven al médico legista para que verifique su estado de salud al momento de su intervención. Entonces, se le dice que tiene esos derechos. Por eso es que se llaman derechos informativos. 71, inciso 2, ¿correcto? El inciso 3 también es bastante sencillo. Dice que eso que hemos dicho atrás, o sea, en el inciso 2, debe constar en un acta. Por eso es que cuando a ti te detienen, no sé si a usted, por ejemplo, cuando a mí me detienen, cuando a mí me detuvieron, me hacen leer un acta, me hacen firmar un acta y me dicen, ah, acta de lectura de derechos. Y ahí copian esos derechos. Ya firma acá. Pero no he leído. Firma nomás tú. Y firmas el acta de lectura de derechos. Luego firmas otra acta. Acta de buen trato. ¿Alguien lo ha maltratado? No, nadie. Ya, entonces firma acá para que establezcas que no has sido sometido a tratos crueles inhumanos, ¿no? Solo una observación, amigos. Hay un proyecto de ley. Hay un proyecto de ley que ha presentado, ¿cómo se llama este jurista peruano? El doctor Urresti ha presentado un proyecto de ley. Y el proyecto de ley lo que dice es que quieren cambiar el Código Procesal Penal en este artículo. Y quieren decir que si el imputado quiere... Ojo, al día de hoy, si un imputado quisiera declarar, tiene que hacerlo obligatoriamente en presencia de su abogado. Y en presencia del fiscal. Obligatoriamente. Si no, esa prueba es ilegal. Entonces, el jurista lo que ha dicho es que si es que un imputado quiere declarar frente al policía y no está su abogado y no está su fiscal, debe ser permitido. Por ejemplo. Porque, ¿qué es lo que se hace? No sé si ustedes han visto en televisión. Esos videos no son gratis, pues, ¿no? El policía agarra al delincuente y lo tiene acá contra la pared como si fuera Jefferson en serio, pero así. ¿Cuál es tu nombre? Jefferson Moreno. ¿Cómo te hemos atrapado? ¿Robándose o no? Sí, me han atrapado. ¿Cómo somos los ternas? Son unos... ¿Cierto? Entonces, como te graban así, esa información, ¿se puede considerar una declaración o no se puede considerar una declaración? ¿Por qué no? Porque no está presente mi abogado y porque no está presente el fiscal. Entonces, lo que quieren hacer es modificar el código procesal penal para decir que el imputado puede declarar frente al policía aunque no estuviera su abogado ni el fiscal. Entonces, lo voy a dejar ahí, Tomás, porque eso es un tema que a mí me preocupa mucho, pero quería contárselos. Entonces, decía. Tenemos el inciso 1 que dice que los derechos los puede ejercer el imputado por sí mismo o a través de su abogado. Tienes el inciso 2 que te enumera los derechos informativos, solo los derechos informativos, no todos los derechos que tiene el imputado. Tienes el inciso 3 que te dice que la lectura de esos derechos o el respeto de lo que dice atrás debe constar en un acta. Y tienes el inciso 4, ese es el que me importa ahorita, porque el inciso 4 lo que te dice es cuándo te presenta cuatro supuestos. Cuatro supuestos te presenta, no te presenta uno, dos, cuatro supuestos. Cuatro, cuando no se han dado cumplimiento a estas disposiciones, o sea, se refiere a las anteriores, por el inciso 1, 2, 3. O cuando tus derechos no son respetados, ese es el segundo supuesto. Tres, cuando eres objeto de medidas limitativas de derechos indebidas. O cuatro, cuando eres objeto de requerimientos ilegales, entonces puedes plantear una tutela de derechos. Por ejemplo, señor, no me han llevado al médico legista. Usted puede plantear una tutela de derechos. Ese sería el primer supuesto, no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, ¿cierto? Señor, me han tratado mal, una tutela de derechos. Puedes plantear porque dice que no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones. Otra cosa sería cuando los derechos no son respetados, ¿sí o no? Esa sería otra cosa. ¿Por qué digo esto, amigos? Porque esta es la base legal, ese artículo 71 es la base legal para que ustedes trabajen esto. La tutela de derechos, un proceso constitucional al interior del proceso penal. ¿De acuerdo? Síganme, que yo les quiero presentar unos casitos bien interesantes que les he traído ahorita. Tengo que darles un datito adicional. No debí rayar acá, pero miren, yo les había dicho, para los que han estado atentos. Tengo un caso con las reglas del Código de Procedimientos Penales. Tengo tres problemas en específico. Les voy a poner tres ejemplos nada más. Primer problema. He pedido hace un año actos de investigación y no los hacen todavía. Me están lesionando el derecho a aprobar, ¿sí o no? Claro. Tengo cinco años en investigación. Me han lesionado el plazo razonable. Estoy pidiendo copias y no me las dan. Me han lesionado el derecho a la defensa. En el antiguo sistema no tienes cómo reclamar. Si estos problemas se presentaran en el nuevo proceso, en el nuevo código, entonces tú tendrías que invocar la institución, la figura de la tutela de derechos, ¿cierto? Tendrías que decir, aquí me están lesionando el derecho a aprobar. Aquí me están lesionando el plazo razonable. Aquí me están lesionando el derecho a la defensa. ¿Sí o no? Eso tendrías que hacer. El problema es que la Corte Suprema ha dicho que la tutela de derechos tiene carácter residual. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente puede servir cuando no exista otro mecanismo en específico. Por ejemplo, tú has pedido actos de investigación hace un año y no te los programan, ¿cierto? ¿Te están lesionando un derecho? Claro que sí. Sería el derecho a aprobar. Pero para reclamar esa situación hay un mecanismo en específico. Lo hemos hablado. Es la audiencia de inadmisión de diligencias. Entonces no puedes plantear tutela. Te la van a declarar improcedente. ¿Por qué? Porque la tutela tiene carácter residual. Jefferson, me van investigando cinco años. Están lesionando el derecho al plazo razonable. ¿Puedo plantear tutela de derechos porque el plazo razonable es un derecho? En principio deberías. Pero hay un mecanismo específico para reclamar. Que es lo que hemos visto el sábado. Que es el control de plazo. Entonces tampoco. Jefferson, ¿y esto de copias? ¿No me quieren dar copias? ¿Ha lesionado el derecho a la defensa? No hay un mecanismo en específico. Por lo tanto, sí puedes invocar la tutela de derechos. Solo puedes invocar tutela cuando no exista un mecanismo en específico para reclamar. ¿Correcto? Otro requisito antes que ustedes tienen que tener en cuenta son medios absurdos, pero finalmente hay que respetar los requisitos de procedibilidad. Además, uno sería, uno acá, la, uno sería la residualidad, la tutela de derechos es residual, dos, otro requisito de procedibilidad es el requerimiento previo. O sea, si a ustedes los están violando en sus derechos, ustedes tienen que ir a reclamarle a quien esté realizando esa conducta primero. Que tendría que ser policía o fiscalía. Cualquiera de los dos podría lesionar sus derechos. Entonces, ustedes acuden a fiscalía y le dicen, señor fiscal, hay un problema. Están lesionando un derecho mío. Entonces, yo se lo pongo en conocimiento. Quizá usted no se ha dado cuenta para que restablezca el estado de las cosas. Si es que te responde negativamente, esa es una primera opción. Y te dice, no, yo creo que no estamos lesionando tu derecho, así que seguimos para adelante. O, simplemente, esta es una respuesta negativa. Cuando te dice, yo creo que no estamos lesionando tu derecho, así que seguimos. Es una primera opción. Una segunda opción es que nunca te responda. Entonces, tú tienes que presentar pedidos constantes. Bastarían dos, tres pedidos. Y no te responde. Entonces, en cualquiera de los dos supuestos ya cumples con esto del requerimiento previo. Y podrías plantear tu tutela de derechos. ¿De acuerdo? Ahora, miren. Ah, ojo. No siempre tienen que convocar a audiencia. Eso es algo que hay que utilizar mucho y no se está utilizando. No sé por qué. ¿Qué sucede? Cuando tú presentas tu requerimiento a fiscalía y le dices, oye, me están lesionando el derecho. Te responde que no, o simplemente no te responde. Y tú has presentado pedidos reiterativos. Puedes acudir al juez de la investigación preparatoria. Y el juez de la investigación preparatoria llama a una audiencia. Y en esa audiencia se discute. ¿No? Ya. Lo que pasa es que no siempre está obligado a llamar a audiencia. ¿Por qué no siempre está obligado a llamar a audiencia? Porque puede ser que el agravio sea irreparable. Puede ser, señor juez, que si usted espera a que todavía hagamos audiencia y recién ahí debatamos, entonces puede pasar que ya sea muy tarde y no haya nada que recuperar. Puede pasar con una pericia química, por ejemplo. Señor juez, si usted se demora a instalar mesa de trabajo, cuando regresemos ya no hay muestras. Entonces, de una vez, pues, ¿para qué audiencia? O puede también pasar que el escrito presentado no tenga ningún tipo de fundamento y por lo tanto resulte una manifiesta intención de obstrucción. Entonces, la rechazan de plano. Ya ni siquiera llaman a audiencia. ¿Correcto? Ojo con eso. Ahora, esta, ahí quería llegar. Miren, ah. Yo les he hablado del artículo 71, ¿sí o no? No, esa es la base legal para que ustedes puedan invocar la figura de la tutela de derechos. Pero, en el artículo 71, yo les he dicho que hay cuatro incisos. Y que en el inciso 1 solamente se habla del ejercicio que se puede hacer a través del imputado o a través del abogado. El inciso 2 dice cuáles son los derechos, pero solamente los derechos informativos. El inciso 3 dice que todo esto debe constar en acta. Y el cuarto dice que si no se respeta puedes plantear tutela. ¿Cierto? Ese es el esquema. ¿Qué pasa? En esos pronunciamientos que ustedes están viendo en la diapositiva, la fiscalía ha dicho, la fiscalía, el poder judicial, el poder judicial ha dicho que la tutela de derechos solamente puede proteger estos derechos de acá. Los del artículo 71, inciso 2. Si es que los derechos que tú alegas se han lesionado no están en el artículo 71, inciso 2, entonces no puedes reclamarlo vía tutela. Yo tengo una audiencia, por ejemplo, ahorita les voy a pasar, si no la han visto. Es una audiencia sobre los testigos protegidos. Y yo llegaba a la audiencia y le decía, señor juez, se me ha lesionado, miren, se me ha lesionado la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva en su manifestación de acceso al recurso. No me han permitido el acceso al recurso, por lo tanto, se me lesiona la tutela jurisdiccional efectiva. El juez agarra y me pregunta, abogado, ¿qué derecho dice tutela jurisdiccional? Ya, ok. ¿Eso está dentro del catálogo del 71, inciso 2? No, señor juez, no está en el catálogo del inciso 2. Entonces no puede reclamarlo vía tutela. ¿Por qué? Porque la tutela solo va a proteger los que están en el inciso 2. Esa es una concepción restringida. Esa es una concepción restringida de la tutela de derechos. Es una concepción donde solamente se van a proteger los derechos que están expresamente... ¿Sí? ¿Todo bien? Es una concepción donde solamente se van a proteger los derechos del 71, inciso 2. ¿Correcto? Ahora, si es que se dice que nosotros no podemos reclamar los... ¿Estamos bien? Tranquilos. Si es que me dicen que no podemos reclamar más allá de los derechos consagrados en el inciso 2, entonces hay un problema. Porque, ¿qué pasaría si yo quiero alegar, por ejemplo, que se me ha lesionado el derecho al juez natural? ¿Qué pasaría si yo quiero alegar que se me ha lesionado legalidad procesal penal? ¿Esos derechos, amigos, están en el 71, inciso 2? ¿No están, sí o no? Y como no están, no puedes alegar, tutela. ¿Qué va a pasar? Si es que me dices eso, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, muy bien. Planteo un amparo. Ah, ¿no quieres? ¿No va a tutela? Ok. Planteo un avias corpus. El que tú quieras. Translativo, conexo, lo que gustes. No voy a entrar ahorita a eso. Es otra clase, es otro precio. Pero, lo que les estoy diciendo es esto. No puedes reducir la tutela solamente a los del artículo 71, inciso 2. Porque eso haría inservible la tutela. Porque eso haría que la gente escape otra vez, que los litigantes escapen otra vez al amparo y al avias corpus. Entonces, no tiene sentido, hijo. A consecuencia de eso, creo que viene implementándose ahora una nueva concepción, que es la concepción amplia. Y la concepción amplia, obviamente a diferencia de la restringida, dice, No solamente se van a proteger los derechos del 71, inciso 2, sino se van a proteger vía tutela todos los derechos. Todos los derechos, todos los derechos que constitucionalmente tú tengas reconocido como investigado, convencionalmente, incluso legalmente tengas reconocido como investigado, todos se van a proteger por la tutela. Esa es una concepción amplia. Es más, en esa concepción amplia de la tutela, lo que la Corte Suprema ha dicho es, en principio, vía tutela solamente se protege los del 71, inciso 2, ¿cierto? Pero le voy a sumar una posibilidad más. Por ejemplo, vía tutela también se va a excluir prueba ilícita. ¿Se dan cuenta o no? ¿Por qué? Porque recién se están dando cuenta de que la tutela no solamente puede proteger los del 71, inciso 2, sino que tiene que proteger otros derechos. Es por eso que han aceptado, excepcionalmente, que la tutela no solamente proteja los del 71, inciso 2, sino que además excluya, permita la exclusión de prueba ilícita. ¿Se dan cuenta? Ese es un tema. Ahora, dicho esto, quiero contarles algunas cosas. Voy a arrancar aquí. Con esto terminamos. Miren, ah. Dos cosas les voy a contar. Dos cosas nuevas, calientitas, ¿ya? Para que se llegue información calientita. Ustedes saben que la fiscalía trabaja de la mano con la policía, ¿cierto? Entonces, un día, la policía obtiene información. Un caso. Un magistrado. Escuchen, ah. No se pierdan, ah. Esto es importante, es interesante. Un magistrado tiene a su hijo que juega pelota, que es pelotero. Sí, sí, sí. Yo les hago llegar las resoluciones de la concepción amplia. Les he puesto en la diapositiva, por si acaso, los datos exactos de las resoluciones. Por ejemplo, la sala penal especial de la Corte Suprema, miren lo que dice, ah. Literal, amigos, ah. Dice que resulta incorrecto afirmar que la tutela de derechos únicamente se puede plantear cuando se afectan los derechos señalados en el inciso 2 de la citada norma. Es una visión, obviamente, más amplia de lo que se pensaba protegía la tutela. Eso ahí, yo les dejo los datos exactos y si quieren yo les paso las resoluciones. Ya, pero les estaba contando un caso. ¿Qué sucede? Hay un magistrado que tiene su hijo, que es pelotero, se supone. Pero según la fiscalía el hijo es malísimo, o sea, pelotero es cojo, no juega. Pero como su papá es magistrado, según la fiscalía, como su papá es magistrado, lo que hizo fue buscar al dueño de un equipo. No voy a dar el nombre del equipo. Bueno, ustedes van a leer la resolución, el equipo Cantolao. Entonces, resulta que un funcionario público tenía unos casos donde estaba siendo procesado. Y él era socio, dueño, no sé, algo de Cantolao. Tenía influencia en Cantolao. Entonces, se supone que el trato era este. Yo te ayudo con tus casos y tú lo pones de titular a mí y le das la 10. ¿Sí o no? Entonces, se supone que el funcionario aceptó. Y así hicieron debutar a su hijo, me parece, en primera división, segunda división. Bueno, eso es irrelevante, pero la cosa es que ese era el trato. Entonces, la fiscalía manda, ordena a la policía que realicen determinados actos de investigación. O sea, vayan a buscar, vayan a recopilar información. Porque trabajan de manera coordinada, se supone, ¿cierto? La policía está por ahí buscando información y se encuentra con una fuente humana. Un informante. Y le dices, oye, Cholito, ¿qué estás haciendo? Nada de acá. Te invito a un pollito. Y lo llevan a la pollería Rockies. Y en la pollería Rockies se sientan y empiezan a conversar. Ya, a ver, te voy a tomar tu declaración, le dice el policía. Cuéntame, pues, tú qué has estado, qué sabes, qué información tienes. No, yo no puedo contarles nada, porque si yo cuento la información, mañana amanezco muerto, ¿cierto? Tienes miedo. Tranquilo. Yo te voy a poner un código. Te vamos a llamar el negro. Tú vas a ser un informante de la policía. Ya, ok, está bien. Entonces, el hombre empieza a declarar y le empieza a dar la información a la fiscalía, a la policía. Entonces, la policía agarra y hace un parte, que es el parte que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, es el parte 2-2019. Ese parte se lo dan a la fiscalía. Y le dice, señora fiscal, esta es la información que nosotros hemos conseguido de un informante que se llama el negro. Entonces, la fiscalía dice, ahora sí, se fregó el magistrado y le pide un mediano imitativo. El abogado, demasiado inteligente, lo que hace es decir, espérate un ratito. Eso de ahí, eso de ahí es ilegal. Eso de ahí no lo puedes utilizar. Y agarra y plantea una tutela de derechos. Y vía tutela, obviamente el juez de primera instancia rechaza, pero la sala con más sabiduría razona y dice un ratito. Tú puedes incorporar información a la carpeta, no hay problema. Pero tienes que hacerlo de manera legal. No lo puedes hacer así a través de un parte. No puede declarar un informante en un parte, porque esa figura de la entrevista no existe en realidad. Entonces, si tú quieres que esa información dada por el informante ingrese al proceso, entonces tienes que hacerlo declarar como testigo en el proceso. Tienes que llamarlo a la investigación a declarar. Pero, oye, ¿cómo lo voy a llamar a la investigación a declarar si el hombre tiene miedo? Si declara, lo matan. Entonces, hazlo testigo protegido. Porque si lo haces testigo protegido, ya nadie va a saber quién es, pero la información la declara en el proceso. Lo que me ha llamado mucho la atención es que la sala especial de la Corte Suprema ha declarado fundada la tutela. Pero, ojo, ¿qué derechos se habrían lesionado, amigos? ¿Qué derechos? Ahí se habría lesionado, primero, legalidad procesal penal. Porque la ley prohíbe que se use la declaración de un informante si es que no ha declarado en el proceso. Pregunta. ¿La legalidad procesal penal está en el artículo 71, inciso 2? No está, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que la sala especial de la Corte Suprema ha ratificado que vía tutela de derechos no solamente se protegen los del 71, inciso 2, sino que se protegen todos los derechos que tenga consagrados el imputado. Esa me parece importantísima. Y luego, quiero contarles de una más. Ah, esta es la mía. Esta no me voy a cansar porque voy a tener seca la fiscalía con esto. Miren, ah. Una chiquita, nomás. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el camino de la prueba, amigos? ¿Se acuerdan ustedes? La prueba se obtiene aquí. Fíjense aquí, solo pizarra, solo pizarra. Ya no voy a utilizar la diapo. Miren, fíjense. Este, la prueba se obtiene. Una vez obtenida, se ofrece. Una vez ofrecida, vemos si se admite. Una vez admitida, se actúa en juicio. Y una vez actuada en juicio, finalmente se valora. ¿Cierto? El juez verá si sirve o no, si tiene eficacia o no. Entonces, ¿qué pasa? Yo me quiero concentrar a cuando la prueba se obtiene. ¿Correcto? Pero, toda fuente de prueba se tiene que obtener primero. Sea prueba testimonial, sea prueba documental, sea prueba pericial, tienes que obtenerla, tienes que producirla. Lo mismo pasa con la prueba pericial. Y el código dice que el fiscal, ojo, designa superito, lo voy a poner así, miren, superito oficial. ¿Cierto? Una vez que la fiscalía designa superito oficial, le da cinco días a las partes para que las partes puedan designar a superito de parte. ¿Correcto? Una vez designado su perito de parte, el fiscal, el perito oficial, inicia su trabajo. Por ejemplo, le dan treinta días. Luego de los treinta días, el perito oficial tiene que emitir su informe final. Su informe pericial final. Su informe pericial final. ¿Correcto? Una vez que emite su informe pericial final, ese informe se le notifica a las partes. Para que las partes en el plazo de cinco días puedan presentar observaciones. Entonces, ¿cierto? Esa es la regla. Ojo, entonces, ¿qué es lo que pasa en la realidad, en la práctica peruana? Tú designas tu perito de parte y como buen samaritano, esperas a que el perito oficial termine su pericia y recién al final te mandan su pericia oficial y tú tienes cinco días para hacer observaciones. De ahí no haces nada más. Y luego, tu perito de parte hace su pericia de parte. Listo. Y eso lo presentas. Ese ha sido el trabajo clásico. Cuando hemos trabajado siempre pericias. Esto ha nacido, les voy a decir, ha nacido a raíz de una pericia contable. ¿Ya? Pero, lo que les voy a contar ahorita, pero en realidad yo creo que aplica a todas las pericias que se hagan. Absolutamente a todas. ¿Qué pasa? Miren acá. Un azulito para que se note. Si el perito oficial va a tener 30 días para trabajar su informe final, su informe pericial final, ¿por qué mejor no se sientan en la misma mesa perito oficial y perito de parte? Porque el perito de parte puede presenciar las actividades del perito oficial. Entonces, lo que yo le pido a la fiscalía es que me diga, ya, ¿cuándo arrancan a trabajar? El lunes. Perfecto. ¿A qué hora nos vemos? No, 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 no. Este, el lunes va a trabajar mi perito. Ya él verá a qué hora. No, tienes que decirme, ojo, fiscal, tienes que decirme qué días de la semana, los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde nos vemos para trabajar la pericia. Eso es lo que yo le pido al fiscal. Es decir, que se instale una mesa de trabajo. ¿Correcto? Que se instale una mesa de trabajo para que me diga qué días va a trabajar el perito oficial y esos días yo pueda mandar a mi perito de parte para que mi perito de parte esté sentado en la misma mesa y controle. Así evitamos coimas, así evitamos errores y así evitamos que el perito oficial no analice de manera debida la pericia de parte. ¿Sí o no? Entonces, la primera vez que hemos hecho esto y se ha planteado la solicitud de mesa de trabajo, fiscalía nos ha respondido y nos ha dicho, tú estás loco. Porque, ¿en qué parte del código dice que se tiene que instalar mesa de trabajo? No dice. Y como se trabaja de manera cuadrada con la ley, entonces nos han dicho, no, no vamos a instalar mesa de trabajo. Pero, además, no podemos decirte qué días vamos a trabajar porque mi perito trabaja cuando él quiere. Mire, yo le he dado 30 días para que haga, ya él verá si lo hace en su casa, en el baño, mientras almuerza, ya él verá. Y, además, yo no te puedo decir, menos te voy a dar el día, menos te voy a decir la hora. Pero, peor a eso, no te puedo dejar participar a tu perito, no lo puedo dejar participar en la misma mesa, porque ustedes solamente sirven para obstruir, ¿cierto? Entonces, esto de acá, amigos, lo hemos llevado en tutela de derechos. Se los voy a pasar, tranquilos, se los voy a pasar, ni siquiera es mi razonamiento, se los voy a pasar. Y vía tutela de derechos, lo que la Sala Penal Nacional Anticorrupción de nuestro país ha dicho es lo siguiente. Efectivamente, tiene que instalarse una mesa de trabajo, obligatoriamente. El fiscal debe decirle a la defensa qué días y a qué horas van a trabajar el perito oficial para que pueda participar el perito de parte. Es decir, se instale una mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque la Sala Nacional dice lo siguiente. Un perito de parte no es un perito propiamente dicho, sino simplemente es un representante de la defensa. Y como es un representante de la defensa, entonces es como si estuviera presente el abogado. Solo que, esta vez hay una persona que tiene conocimientos muy especializados en un arte, ciencia, oficio. ¿Se dan cuenta o no? Esto cambia todo el escenario, amigos. Esto cambia absolutamente todo, toda la construcción de la prueba pericial. Porque ya no solamente vas, dejas tus documentos y regresas a los 30 días para que notifiquen el resultado. Ya no. Si no, lo que ahora se hace es que tú entregas tus documentos y dices ya, ¿cuándo nos sentamos a trabajar juntos? Entonces se sientan a trabajar juntos y tú controlas. Por ejemplo, está un perito contador y dice, bien, ¿cuál es el periodo de investigación? Del 2016 al 2018. Ok, arranquemos. Está el perito oficial y dice, saldo inicial, cero. Cero soles. Aguanta, aguanta. Dice nuestro perito de parte, está sentado. ¿Cómo vas a poner cero soles? Él no ha nacido en el 2016. Él ha nacido en 1970. Entonces tienes que sumar desde acá para ver con cuánto arrancó en el 2016, ¿sí o no? Porque a veces por eso se puede generar desbalance patrimonial. Entonces ahora tu perito puede estar sentado en la misma mesa controlando estos actos. ¿Se dan cuenta o no? Eso, amigos, me parece importantísimo de difundir. Yo les voy a dar la resolución por si no me creen, ¿ya? Pero me parece que eso es un arma fundamental en la construcción de la verdad. ¿Correcto? Pero funciona exactamente igual, yo creo, para todo tipo de pericia. Para todo tipo de pericia, amigos. Ojo, yo les digo la verdad. Esto lo hemos debatido para una pericia contable. Pero creo que funciona para cualquier tipo de pericia. ¿Correcto? Así que, amigos, lo prometido es deuda. Yo me he comprometido a venir y terminar este tema. Les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que haya sido de verdad productivo. Y les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Si tienen preguntas, este es el momento. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Vamos a ver, esperar unas cuantas preguntas. Antes de que el doctor se pase a retirar. Doctor, como usted puede ver ahí en pantalla. Lo que pasa, ENA, es que sí está regulado. Abre tu código en el artículo 177, inciso 2, y vas a ver que el código te dice que el perito de parte está facultado a presenciar, a observar y hacer las recomendaciones. La recomendación es que su ciencia le aconseje. Entonces, cuando tú dices, está facultado para tres cosas. O sea, si está en la ley, no es que no esté, sino que hay que interpretarla. Cuando tú, cuando el código te dice, el perito está facultado a presenciar, a observar, y a uno más pone acá, no me acuerdo qué es. A dejar las constancias, a dejar las constancias, dice así. Así dice tu código, lean el 177, inciso 2. Entonces, mi pregunta es, yo entiendo muy bien cuando dice dejar las constancias, ahí no hay problema. Yo entiendo muy bien cuando dice observar, porque cuando te notifican la pericia oficial, tú observas, ahí no hay problema. Pero, ¿y presenciar qué significa? Presenciar es estar ahí, viendo cómo se produce la prueba pericial. Entonces, la Sala Nacional dice, presenciar efectivamente es estar ahí junto al perito oficial. Entonces, es por eso que permitimos, es por eso que permitimos la producción de la prueba de manera conjunta. Yo les voy a pasar la resolución, ahora les paso la resolución, no se preocupen, la de esta que les estoy contando. Realizada la mesa de trabajo, ¡ah, ya! Tienes razón, Daniel. Realizada la mesa de trabajo, lo que está diciendo la Sala Nacional es que, si el perito oficial saca una pericia y el resultado de la pericia no es de acuerdo con lo que piense el perito de parte, solo ahí puede presentar su propia pericia de parte. Pero si el perito de parte está de acuerdo con el resultado de la pericia oficial, entonces ya no debe presentar pericia de parte. ¿Correcto? Eso es lo que está señalando la... Eber, estoy de acuerdo, demoran mucho las pericias en lavado, pero para eso vas a tener a tu perito que va a emitirte un informe a ti como defensa y te va a decir, el día de hoy el perito oficial llegó y dijo que solamente íbamos a leer un documento. ¡Ah, perfecto! Y lo informas. Señor fiscal, por si acaso, el perito solamente está basando un documento. Este, al día siguiente, eh, eh, abogado, te informo que vino el perito oficial, nos sentamos a trabajar juntos, pero solamente nos dijo que íbamos a avanzar medio documento. ¡Ah, correcto! Entonces avisas tú a la fiscalía que están avanzando de uno y medio documento. Así puedes incluso presionar para que ya no estés, como dice, como comentaron ahorita, de que tú entregas tu documentación y después de tres años está la pericia. No, ya no. Ahora vas a estar sentado en la misma mesa para saber, para saber, este... para poder controlar la información. ¿Correcto? Las actas, las actas, estimado Mario, contienen horas distintas antes de la intervención, por supuesto, procede una tutela de derechos por el no darle cumplimiento a las disposiciones del artículo 71. Totalmente. Sí, ahí no hay problema. Ahí no hay problema. El fiscal puede negarse, practique, evaluación psicológica o un agraviado en etapa de investigación preliminar y preparatoria con tutela, en acusación, cómo y en juicio, en qué forma. Primero, la producción de esa prueba tiene que darse necesariamente en investigación preparatoria, sea preliminar o preparatoria. Si es que ya existe una pericia psicológica, entonces está prohibido que el agraviado sea sometido a un nuevo examen, porque se trata de evitar su revictimización. Pero si tú solicitas y es la primera vez y no lo hacen, entonces tu mecanismo de lucha es la inadmisión de diligencias. Ahí peleas. Ya no sería tutela, sería inadmisión de diligencias. ¿Correcto? ¿Sucede lo mismo con los peritajes en Cámara GESEL y evaluación psicológica? A ver, lo que pasa es que la Cámara GESEL es un tema sui generis, porque mucho se discute en nuestro país, acuérdense, si la declaración en Cámara GESEL es una prueba anticipada o es una prueba preconstituida. No se sabía. Hasta que la Corte Suprema ha dicho que en realidad se trata de una prueba anticipada sui generis, en la que participa el fiscal dando legalidad, participa la defensa y finalmente se actúa la prueba y ya no se vuelve a repetir. Entonces, en ese caso no. Ahí sí no, ahí no creo. Ah, ese es un buen tema, Lissetti. Lissetti pregunta si el agraviado puede presentar tutela. Miren, lo que ha reconocido la jurisprudencia peruana es que solamente el imputado puede plantear tutela. Hay casos en los que agraviados han presentado tutela, pero los han rechazado porque se ha señalado que la tutela solo es para el imputado y los derechos del imputado. Es algo con lo que yo no estoy de acuerdo porque, espérame, Torres Sale, ahorita te respondo. Es algo con lo que no estoy de acuerdo porque yo considero finalmente que el tercero civil responsable y el actor civil ejercen los mismos derechos que el imputado en un proceso penal. Entonces, deberían también poder acceder a la tutela, pero no se les permite. A mí me ha llamado la atención. ¿Se puede presentar tutela cuando a un testigo en clave dijo que no lo conoce al investigado y luego en otra pregunta describe las características del investigado que no conocía? No. Ese es un tema de fondo. Ese es un tema de fiabilidad del testigo. Es un mentiroso. Tiene información inexacta. Se está confundiendo. Esa es una cuestión de fondo. Es una cuestión del debate de la fundabilidad del elemento. Pero no es posible discutirlo vía tutela. Doctor Marcos, si se encuentra pendiente la audiencia y la admisión de diligencias y el MP acusa... Ay, se me fue. Ahí, ahí. Si se encuentra pendiente la audiencia y la admisión y el MP acusa, alega que ya no se acepta más diligencias. ¿El juez puede retrotraer? Ay, qué buena pregunta, Marcos. Este... Es algo que está pasando muchísimo en nuestro país. Y me parece que es una estrategia que están compartiendo nuestros amigos. Están haciendo esto. Miren, ah, le voy a contar. A ver, Marcos, corrígenos, ah, si nos equivocamos. Pero me corto el brazo izquierdo en este momento. ¿A qué? Esto es lo que pasa. Diligencias preliminares, investigación preparatoria formalizada. La investigación formalizada dura ocho meses, ¿cierto? Acá están los ocho meses. Y resulta que aquí, al mes número siete, lo incorporan a Jefferson Moreno. Lo incorporan al proceso, ¿ah? Y cuando me incorporan, digo, oye, ¿cuánto falta para terminar? Un mes. Entonces, quiero que me tomes mi declaración. Quiero que, por favor, te realices actos de investigación rápido. Y el fiscal te dice, no, ya no, voy a cerrar la investigación. Y cierra la investigación. Y te acusan. Y el problema es, Jefferson, ¿puedo plantear tutela contra eso? Entonces, nosotros hemos planteado tutela. El problema es que el juez Concepción ha marcado jurisprudencia en el país y han dicho, por eso es que no es bueno celebrar algunas cosas. El doctor ha dicho lo siguiente. ¿Qué derecho se te ha lesionado? El derecho a la defensa. Ya. Pero si te vas a defender en el juicio, ¿cuál es el problema? Tranquilo, más adelante te defiendes. Ah, ok, ok, gracias. Y segundo problema, dice el juez, la tutela solamente se puede plantear mientras exista la investigación preparatoria. Solo en la investigación preparatoria. Si el fiscal ya ha concluido la investigación preparatoria, entonces ya no puedes plantear tutela, pues. Porque la tutela sería improcedente. Improcedente porque ya la investigación ha terminado. Problema. Entonces, a mí me parece un aspecto problemático. Va a pasar, va a pasar que cuando en la etapa intermedia un fiscal sobresee, requiere el sobreseguimiento, el juez de la investigación preparatoria le puede decir, oye, te has equivocado. Regrésate por donde viniste y hazte una investigación suplementaria. Es decir, te faltan algunas cositas, hazte esto, llama a estos testigos, hazte estas pericias y regresas. Esa es una facultad que tiene el juez de la investigación preparatoria para ordenar una investigación suplementaria. Pero solamente cuando sobresee el fiscal. Cuando el fiscal acusa, no existe esa posibilidad de regresar. Entonces, yo estoy trabajando esa tesis, estimado Marcos, me parece. De que se permita una investigación suplementaria, aun cuando el fiscal acuse. ¿Por qué? Porque la investigación, cuando el fiscal la cierra, me ha negado la posibilidad de realizar actos de investigación. Entonces, como partimos de la idea de que la investigación no solamente es para el fiscal, sino también es para el imputado, entonces debe permitirse la realización de esos actos de investigación. Pero por ahora, no se puede. Si te han hecho eso, ya perdiste. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy. Por el compromiso, nuevamente, que le había comentado desde temprano con los alumnos. No solo con nosotros, sino con sus alumnos también. Yo creo que todos están bastante agradecidos por los comentarios que también habrá podido leer hasta hace un momento. Están totalmente agradecidos. Y manifiestan en su gran mayoría, yo creo que todos, el agradecimiento es a usted. Y hacia la magnífica ponencia que hemos tenido en la mañana de hoy, doctor. Un último mensaje para retirarnos y, bueno, esperar la siguiente clase. Muchas gracias a todos, amigos. Disculpen si el sábado hubo problemas con mi conexión, así que he cumplido mi palabra de venir a estar aquí presente, pese a que es un poquito difícil en tiempos de cuarentena, pero aquí estamos. Muchas gracias. De verdad, espero que haya sido productivo para ustedes. Cualquier información que necesiten, yo se las hago llegar. No hay problema. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho y traten de no salir de casa. Muchas gracias, doctor. Y a todos los demás alumnos se les comunica que la clase del doctor Juan Carlos Portugal está programada para las 5 de la tarde, doctores. Tienen aproximadamente casi una hora para poder hacer algunos pendientes y continuamos ahora ya con la clase, doctores. Vamos a cerrar esta transmisión e iniciamos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.